Agustín Fernández considera que el archivo de Enrique Reza puede constituir un documento gráfico irreemplazable de la historia reciente que debe ser recuperado, clasificado y expuesto al público. Por esta razón trasladará la propuesta en los próximos días tanto a la familia del fotógrafo fallecido como al periódico en el que desarrolló toda su carrera profesional, la región. Para el alcalde de la planta noble del Banco de España sería el marco idóneo para esta exposición. Aunque el centro cultural que gestionará el Concello abrirá sus puertas en los próximos días con una primera exposición de los fondos artísticos municipales y una segunda sobre Lourense y Masinado, el regidor considera que la siguiente muestra podría ser la del homenaje a la obra de Enrique Reza.